Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, gente bonita de todo el mundo. Mi nombre es Mateo, bienvenido a Viajerusa con Mateo. Y como seguimos con la bronca de todas las corruptelas de la Cochitl Galvez, pues nos llega más información, o mejor dicho, Morena, el presidente de Morena, nos entrega otra lista, o mejor dicho, otra corruptela de Cochitl Galvez. ¿Cuántas van? Creo que van como seis o siete ya archivos de la Cochitl. Nada más, escuchemos. Gracias, Mario. Otra más de Xochitl Galvez, de los expedientes Secretos X. Ya hemos dado varias entregas, desde la Casa Roja, los contratos, Distrito Polanco, Marina Park, Plaza Alteza, declaraciones patrimoniales que no cuadran a nada, en fin, todo una narrativa. Ya podríamos hacer un libro de esto, pero viene otro más, una inmobiliaria pantalla de Xochitl Galvez, llamada Slot. Esta inmobiliaria se crea en 2009, tres años después de que Xochitl dejó de ser funcionaria con Vicente Fox. Aquí está el documento que la constituye como sociedad civil, una empresa constituida. Esta inmobiliaria tiene oficinas en este pequeño cuartito, pero es antecedente, porque en ese pequeño cuartito nosotros creemos que es una farsa, es una inmobiliaria pantalla, porque esta inmobiliaria, Slot, construyó el complejo multimillonario residencial donde vive la actual candidata. Y miren, fue una inversión de casi 100 millones de pesos para construir ese desarrollo y tienen una oficinita chiquitita de un cuarto más chiquito que un puesto ambulante. Y ahí está la dirección, exacta, la colonia Narvarte. O sea, es una farsa, es una pantalla, la inmobiliaria Slot. Hay un artículo en expansión de que esta inmobiliaria obtuvo en el periodo de Calderón, por gestión de Xochitl Galvez, un contrato. Para hacer nada más y nada menos, la Expo Shanghai, o sea, el Pabellón México, en el gobierno de Calderón. Inicialmente iba a costar 130 millones de pesos, según las diferentes licitaciones y auditorías, subió a un costo máximo de 344 y al final fueron 350 millones de pesos. Una buena gestión que hizo Xochitl con Calderón para esta inmobiliaria Slot, que tiene una oficina de uno por uno, metros cuadrados. Y no solamente eso queda ahí, porque aparte Slot fue la que construyó la casa roja, ilegal. Si no, miren nada más la belleza, la familia Alonso trabajan, conocen, conviven, cohabitan, coexisten con la familia Galvez. Y la hija de la propietaria de la casa roja de Slot, etcétera, es la mejor amiga de la hija, de la dueña de Hightech Service y de Omey. ¿Y qué creen? No basta eso, sino aparte trabaja, trabajó la familia Alonso, dueñas de Slot, que construyeron su casa ilegal, que obtuvieron contratos millonarios con Calderón de casi 350 millones de pesos por gestión de Xochitl. ¿Qué creen? Siguiente. Ella misma anuncia, Pilar Alonso, que trabaja o trabajó en las empresas de Xochitl Calderón. Entonces, esto es la empresa inmobiliaria pantalla de la actual candidata a la presidencia del PRI. Como Omey y Hightech no les sirvió para tener 1.400 millones de pesos y eso fue poco, diseñaron una empresa pantalla que obtuvieron beneficios, contratos con Calderón, que construyeron y obtuvieron el predio e hicieron un conjunto residencial y aparte contrataron a las empresas de la hija y esposo y aparte le dieron el súper descuentazo a su casa que solamente pagó la mitad de precio. Aquí bien, que la inmobiliaria era dueña del predio, yo creo que con esas ganancias que tuvieron en el periodo de Calderón les quedó un poco de liquidez para construir y obtener los permisos que le dio Xochitl y ese conjunto residencial en el periodo que ella fue delegada. Ahí está la casa que construyó Slot, ya ustedes lo conocen con el descuentazo respectivo, ahí está la compra-venta correspondiente. Y esta es la red de vínculos. La familia Alonso, madre, hija e hija, tres generaciones, el director de la empresa, que obtienen contratos millonarios con Calderón y recién creada la empresa obtuvieron esos contratos, como si hubieran tenido gran experiencia o como si no existieran otras empresas que se dedicaran a hacer el pabellón México en el extranjero. No, fue casualmente Slot, que traen un vínculo muy estrecho con Xochitl Galvez, que le construyeron su casa, que contrataron a sus empresas y que le dieron su descuentazo y que trabaja la familia Alonso en las empresas de Xochitl Galvez. Hightech, Service y Omey. Nada más, para otra de los expedientes secretos X, nosotros seguimos sorprendiéndonos de toda la información que a su servidor le llega y de repente en el momento de comprobar, todo es público. Ahí ella declaró que trabajaba en Hightech, ahí declararon que Slot hizo ese inmueble, ahí declaró que Slot contrató a las empresas de Xochitl, es público en la propiedad que Xochitl Galvez lo recibió a la mitad de precios. Mario, pues ese es otro, entrega más de los expedientes secretos X, ya ha pasado de todo, es un libro lleno de corrupción, es un libro que seguramente la vamos a poder editar de todos los escándalos de la candidata del PRI y que todavía faltan otras, por lo menos 10 entregas, pero como se va a acabar la campaña, les vamos a hacer un resumen, vamos a tener que hacer una conferencia y vamos a hacer otras entregas. Gracias. Bueno, pues yo lo que puedo recomendar ahí a Morena, que hagan una especie de librerito, de esos andenes que tenga varios niveles, donde pongan los tomos de las corrupciones de la Xochitl, dicen que no va a alcanzar todo este tiempo, ya que es bien poquito, como dos semanas para las elecciones, no va a alcanzar el tiempo para hablar de todas las corruptelas de la Xochitl y claramente ahí están las pruebas, hay firmas, hay documentos y ella no quiere que le digan corrupta o, como se dice, miembro del cartel inmobiliario. No, yo no soy de esas. Claro que lo eres, ahí están los papeles, no nos mientas, ni hay como nos mientas. Tú dirás misa, pero los papelitos hablan. Bueno muchachos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. No, no esperense tantito, vuelvo a decir, inscríbanse a mi canal, háganle clic a la campanita, comenten y nos vemos ahora sí en el siguiente video. ¡Gracias!